Chico, buenos días. Hoy día tenemos nuestra clase de arte también, ¿verdad? Un saludo a la estancia virtual, chicos, y con mucho afecto. Ahora, ¿en qué cara se usan ustedes chicos hoy día? Están alegres, muy alegres, tristes. Nosotros tenemos, como personas, tenemos diversos estados de ánimo, chicos, y cada uno tenemos que afrontarlos, afrontar retos y saber sobrellevar y seguir adelante, chicos, porque la realidad continúa, ¿verdad? Siempre, si no podemos, pediendo apoyo a nuestros familiares, ¿verdad? Hoy día 15, 7 de la mañana más o menos, la clase ya está acordada en el sistema, ¿verdad? Y tenemos nuestra clase de arte, como les dije. ¿Qué hemos trabajado esta semana, chicos? Hemos trabajado sobre toda nuestra diversidad, nuestras costumbres, culturas, la marinera, piezas patronales, platos típicos, piezas de danza de gitanos, ¿verdad? Hemos hablado sobre el origen de las danzas, la línea del tiempo, ¿verdad? Hemos trabajado todo sobre nuestro Perú porque estamos en nuestro mes patrio, ¿verdad? Por el cumpleaños del Perú, ¿no es cierto? Y nuestra clase ya de arte creativa es, acá dice, bailar para celebrar, ¿verdad? Chicos, ¿qué dice acá? Nuestra clase de arte dice, bailar para celebrar. ¿Qué vamos a necesitar hoy día, chicos? Acá está, estos instrumentos vamos a necesitar, estos lápices, colores, ¿verdad? Muy bien, continuamos, y, ¿cuáles son las metas de hoy día? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué nos proponemos hacer? Miren, ¿qué nos proponemos hacer? Primero, tenemos tres, tres cosas que nos vamos a proponer hacer hoy día, chicos, acá está. Primero, van a explorar los elementos de la danza, con el tiempo y el espacio, ¿qué decir movimientos? ¿Cuáles son los elementos de la danza? Movimientos corporales, ritmo lento de espacio, de expresión corporal, de la cara, del cuerpo, ¿verdad? Lo procede a la expresión, quiere decir, ¿qué quiere expresar yo algo? Si quiero decir gracias, ¿cómo lo expreso? Con gestos, ¿verdad? Del cuerpo, de la mano, expresión facial, también, con la cara, a mi modo que diga gracias con la mano y con la cara, este sería su, ¿verdad? En el espacio, ¿cómo lo voy a expresar? Con las manos bastante grande, medianamente, de tal manera que se vea proporcional y al estilo, de repente, es algo rápido o algo lento o algo bonito, ¿no es cierto? Algo diferente, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, y ustedes en esta actividad también van a tener que pensar en una frase y lo van a comunicar, acá dice que van a comunicar sentimientos y ideas en torno a la celebración de las fiestas patrias. ¿Qué decían albero por ciertas patrias? Que la pase muy bonito, que lo quieren mucho, entonces harán movimientos con su mano de corazón o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿No es cierto? Harán movimientos que exprese agradecimiento a nuestro Perú porque lo queremos por su diversidad, porque es rico en todo y hay que saber valorarlo y saber utilizarlo, ¿verdad? Apropiadamente nuestros recursos. Pero eso lo van a hacer con los movimientos corporales, como les dije acá. Y van a evaluar después, en las siguientes actividades van a evaluar su trabajo, van a compartir ustedes, ¿no es cierto? Con su familia. Eso es lo que vamos a trabajar, nuestras metas de hoy día. ¿Y chicos? Continuamos. Entonces, para trabajar en familia, ¿qué tenemos? Nuestros acuerdos, chicos. ¿Verdad? Vamos a trabajar con nuestro celular, teniendo en cuenta todo lo que necesitamos a la mano para no estar moviéndonos en parte iluminada. Y si tenemos dudas, consultamos a nuestros papás y pues a mi WhatsApp, ¿verdad? Al WhatsApp del aula para poder trabajar. ¿Verdad, chicos? Entonces, ya tenemos acá las indicaciones, chicos, que tienen que leer primero, que tienen que leerse, verse el video, ver el link si hubiera un video en el YouTube, ¿verdad? Leer la orientación del docente que le estoy enviando en una página verde. El PDF que me viene vendiendo para poder trabajar la actividad del día. Los recursos, si fuera necesario, si se le sugiere. Y a veces algunos materiales que se le proporcionan. Y siempre que tengas duda, que tengas duda, dialogar preguntando al docente, tu papá o alguien, repreguntando. No puedo, alguna cosa me faltó. Hay que comunicarse, no hay que quedarnos callados, ¿ya, chicos? Bien, ¿y qué vas a enviar hoy día entonces? Si vamos a hacer acá, nuestras metas es que vamos a hacer elementos de la danza, movimientos, y vamos a expresar cosas con nuestros brazos, sin hablar, porque eso es acompañado de una fiesta musical, ¿ya, chicos? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué van a hacer hoy día? Van a enviar un video expresando su sentimiento de amor al Perú a través del movimiento, como les dije, ¿verdad? Pueden ser movimientos inclusive, chicos, de, de, de patinera, combinado con algo, ¿verdad? Algo peruano, ¿no es cierto? De guay, ¿no? ¿Ya, chicos? Ustedes vean. Muy bien, hoy sí, continuamos. Acá está lo que vamos a hacer. Entonces, vamos de frente acá. Entonces, como les dije, ustedes van a elaborar una serie, para empezar, chicos, con el número, vamos a empezar. Ustedes saben que en arte no se va a escribir, se conversa, se piensa, se escribe, ¿verdad? Para poder plasmar lo que queremos hacer. Primero, ¿qué sienten ustedes cuando quieren celebrar algo? Cuando están alegres y quieren celebrar algo. ¿Qué van a hacer eso? Van a elaborar una lista de palabras asociadas a la palabra celebrar. ¿Qué harían ustedes si van a celebrar? En este caso, también tiene relación con la celebración del cumpleaños del Perú, ¿verdad? Lo van a anotar en su cuaderno, ¿verdad? Aquí se van a utilizar cuadernos, chicos. Aquí se me ha venido a mí. Entonces, ustedes van a utilizar acá. ¿Dónde lo van a hacer esto? En su cuaderno. Lo van a utilizar acá. Lo van a hacer en su cuaderno, ¿verdad? Seguimos. Entonces, chicos, dicen, van a pensar también en qué movimientos harían para celebrar. ¿Qué movimientos hacen ustedes cuando celebran? Desde el cumpleaños. Una buena noticia. ¿Cómo hacen los brazos, verdad? Todos esos movimientos tienen que tener en cuenta al momento que van a expresar acompañados de la pista musical. La alegría por el cumpleaños del Perú, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. ¿Qué danzas? Ahora, luego que, mediante las estas interrogantes, ustedes van a conocer. ¿Conoces danzas que se realizan con el propósito de celebrar? ¿Conoces danzas que se realizan con el propósito de celebrar, chicos? Por ejemplo, la marinera se hace cuando se celebra algo también. El guayno. Hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué se celebra? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes participan? ¿Cómo son? ¿Verdad? Entonces, ahora les invito a observar esto de acá. ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué trae tu atención acá? ¿Qué movimientos crees que están realizando las danzantes y danzantas? Como dice acá. Danzantes y danzantas, ¿no? Así es. ¿Qué te imaginas que celebran? No, ¿qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas la música? Ah, y acá igualito. Miren. Esta me parece que sale en Huancaya, chicos, me parece. Bueno, son yustas, ¿verdad? Ahora, van a... Ahora que ya hemos visto eso, ustedes van a preparar su trabajo, chicos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer movimientos de su cuerpo, ¿verdad? De su cuerpo, el torso, ¿no es cierto? Van a... Dice, ponte de pie y estira los brazos mientras... Hacia arriba mientras lo haces, tome el aire. Todo esto de acá ustedes lo tienen que hacer. Van a prepararse para hacer... sus movimientos que van a expresar en mi video, ¿verdad? Esto es lo que van a hacer ustedes. Deben estar con el cuerpo en el aire, miren, para poder prepararse para que el organismo esté despierto, los músculos estén aglitos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con la música, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? Van a tener en cuenta el tiempo, no debe ser, chicos, más de cinco minutos, no debe ser... El video debe ser máximo cinco minutos, no más. ¿Ya, chicos? Y ya lo voy a poner acá. No, aquí lo voy a poner un... Un video. ¿Cuántos minutos son? Acá lo pongo, chicos, ¿ya? Cinco minutos. ¿Ya, chicos? De cinco minutos como máximo. ¿Ya? Acá lo voy a poner para que... Ustedes no lo van a hacer diez minutos, nada. Cinco minutos, nada más, ¿ya, chicos? Bien, continuamos. Entonces... Van a tener en cuenta ustedes con la música el tiempo, que ya dije cinco minutos, el espacio, seleccionen el espacio, el tiempo, durante el tiempo que van a hacer, tienen que hacer... Tienen que ver si van a hacer movimientos rápidos o lentos. O con pausas, ¿verdad? En el espacio, vean dónde lo van a hacer. Van a hacer movimientos demasiado exagerados. O brazos muy abiertos, que sale fuera de lo común, se ve grotesco, se ve mal. Tienen que tener sintonía, ¿verdad? Ya, tienen que... Eso es un momento de exploración. ¿Cómo lo pueden hacer? Frente a un espejo, para que ustedes mismos se controlen y se vean. O con un familiar que les pueda orientar también, que mejore o cambie el movimiento, ¿verdad? El paso. Entonces, ¿qué significa? Que van a bailar libremente, pero previo ensayo, ¿verdad? Previo ensayo lo van a hacer, ¿no es cierto? Y van a tener que, si es que pueden anotarlo, marcarlo, todos los movimientos que van a hacer en una hojita, para que no se olviden. ¿Verdad? Porque ustedes lo van a hacer en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Van a utilizar... Quiere decir que no van a estar parados o paradas. Tienen que estar en movi... En movimiento, ¿verdad? Ya, chicos. Acá, como están mirando, chicos, no estamos en movimiento. En el tiempo y en el espacio. Movimientos rápidos o lentos, ¿verdad? Ahora, piensen en la música que van a escoger también, chicos. No hay... Podrán escoger un reggaetón para el cumpleaños del Perú. ¿Verdad? Ustedes piensen, de repente escogen la canción Mi Perú, con el movimiento, con el pañuelo, con el corazón, agradeciendo a Dios. O... Movimientos de lanzas peruanas, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden... Ustedes son creativos y lo pueden hacer. Variar, ¿verdad? Crear movimientos o repetir. Acá dice un chico, crear movimientos o repetir. ¿No es cierto? Entonces, luego que ustedes hacen, lo comparten con sus familiares, cómo les ha ido, no es cierto. O creen que es el tema de su baile. Le preguntan, a ver si ustedes... A ver, si es acierta lo que ustedes quieren expresar. Lo que habían escrito por el Perú en sus movimientos con la pista musical, ¿verdad? Es decir, ustedes van a hablar bailando. Expresando movimientos, el amor hacia el Perú, por lo que tenemos, ¿me entienden? ¿Ya? Por el sentimiento de querer al Perú, ¿verdad? Entonces, luego de terminar la actividad, les preguntaré yo, chicos, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Qué dificultades tuvieron para trabajar? ¿Cómo lo superaron? ¿Cómo se corrigieron, verdad? ¿Qué es lo que más disfrutaron de esta experiencia? ¿Lo disfrutaron? Yo creo que sí. Todos. Al inicio medio que no, pero después ya nos metemos y a fondo, no hay que estar, tienen que poner el hombro y ser... Punches, ¿verdad? Para que les puedan salir bien las cosas, ¿no es cierto? ¿Dónde pude reconocer más recursos para comunicarme el mensaje de mi baile? ¿Desde el manejo del tiempo o desde el manejo del espacio? ¿Qué parte les tendría más fácil para reconocer mensajes? ¿Qué utilizaron mejor? Ahora dice, vuelvo a repetir. ¿Dónde pude reconocer más recursos para comunicarme el mensaje? ¿Qué les sirvió más para que ustedes expresen su mensaje? ¿El tiempo o el espacio? ¿Cuál creen que es mejor? ¿Desde el tiempo expresan mejor o utilizando el espacio con los movimientos? ¿El tiempo se refiere a largo de la música, 5 minutos, o en el espacio? Con los movimientos que ustedes han hecho, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo van a trajar todos estos chicos, estas preguntas? Vamos a ver. En el portafolio. ¿Qué le voy a poner? En el portafolio. ¿Qué le van a hacer en el portafolio, chicos? Esto le cabe. Vamos a ver. En el portafolio. Ya. Esto también va a ir en el portafolio, ya, chicos. Y lo que ya les dije, es un cuaderno, que está con rojo, estoy en su cuaderno, como les empecé por ahí, me parece. A ver. Bueno, ustedes ya lo trabajan, como saben que arte no hay cuaderno, lo tienen que trabajar todos en el portafolio, chicos. Muy bien, eso es todo, chicos. Espero sus videos, yo sé que lo van a hacer bonito. Miren en el espejo la recomendación para que les salga bien. A reírles, no necesarios que estén también cambiados, pero expresen un movimiento, ¿no es cierto? Busquen un espacio en su casa, en su cuarto, o en la sala, en la calle, en su corral, y expresen el movimiento. O el sentimiento, vamos a ver, pero empezándolo, ¿verdad? Sin hablar, todo es con movimientos y con una pista musical, ¿verdad? Chao.